El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar, bendito es el nombre del Abacadosh Vamos a continuar, amados ajín, con principios de la Torah Esto lo estamos haciendo porque hay muchos amados ajín que son nuevecitos Entonces ellos necesitan conocer desde el principio que es la Torah Vamos a ver ahora el tema del nombre del Eterno El tema del nombre del Eterno En la mayoría de Biblias dice Dios Pero Dios viene de Deus, no es lo más correcto Ahora cuando yo les he pedido que escriban así para las oraciones Pero es ni siquiera con la I, es una idea Entonces no vayan a pensar que se contradice uno Ahora, de hecho tendríamos que limpiar de nuestro vocabulario cantidad de palabras Por ejemplo cuando nos decimos Estos han sido días muy bonitos Bueno nada más lo de días ya viene de Deus Entonces Yomim sería lo más correcto Una vez que venga Yahshua ya hablaremos totalmente hebreo Primeramente el Abacadosh Ahora, el nombre del Eterno es muy importante Porque en la mayoría de las Biblias Dice Dios o dice Señor Pero si se refiere a una Biblia a Señor, ¿cuál Señor? Entonces el Abacadosh, el Padre Santo, el Todopoderoso Tiene su nombre y Él quiere que mencionemos su nombre En Éxodo 20, perdón, el primer mandamiento Es que recordemos el nombre de Él Ese es uno de los primeros mandamientos Entonces vamos por favor a Éxodo 20 Bueno, en sí, en Éxodo 20 vemos los mandamientos Vamos para allá, por favor, Amado Sahín Éxodo 20 Y Él quiere que recordemos Y está en el verso 2 Éxodo 20, Shemot 20 Cuando lo tengan me dicen Un Omein, Amado Sahín Y bien atentos todos los hermanos Que son nuevecitos Que tienen un mes, dos meses De estudiar Torah con nosotros Y habló Elohim todas estas palabras diciendo Yo soy Yahweh, tu Elohim Desde ahí Entonces se está refiriendo Es como dar una Un recalcar Yo soy Yahweh, tu Elohim Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre A ver todos Amén Ahora Lo que le interesa mucho a la vaca 2 Yahweh, su nombre Es que su nombre Sea siempre recordado Vamos por favor a abrirnos a Satanás En Éxodo 3 En el verso 15 Éxodo 3 15 Cuando lo tengan me pueden decir Un Omein por favor Dice Además dijo Elohim a Moshe Así dirás a los hijos de Israel Yahweh Ahí está el nombre Ahora ¿Por qué en tu Biblia dice Jehová? Se tradujo mal Jehová quiere decir el destructor Y no es el nombre correcto Del Todopoderoso Yahweh El Elohim de vuestros padres El Elohim de Abraham El Elohim de Isaac Y el Elohim de Jacob Me ha enviado a vosotros Este es mi nombre Para siempre Con el que se me recordará Por todos los siglos Entonces Lo primero que está pidiendo El Abacadós Es que recordemos su nombre Su nombre es Yahweh Ahora Quiero ponerme un poquito de pie Para mostrarles el nombre bendito Para los nuevecitos Del Todopoderoso Aquí encontramos el nombre Es un acercamiento Es lo más adecuado La letra Yod Hei Bab Hei El bendito nombre de Yahweh No se puede pronunciar como Jehová Es imposible mencionarlo como Jehová Y tampoco puede ser Por ejemplo La letra Bab Antes del exilio a Babilonia Sonaba Y de hecho debe sonar como W Por ejemplo decimos Melej rey Dawid No David Nos hemos acostumbrado a decir David Pero es Dawid Tribu de Levi Pero es tribu de Lewí Entonces la letra Bab Suena como W Su nombre es Yahweh Yahweh Ahora Mucha atención Porque están viniendo a los pies De Yahshua HaMashi Aguardando bien la Torah Y entrando a todos los pactos Muchos ex adventistas Del séptimo día Y ellos mencionan Lo voy a mencionar así Para que vean el error No es falta de respeto No El Eterno no lo quiera Nuestra Abba Kadosh Él merece toda adoración Ellos mencionan como si fuera A A La letra A Al final Y entonces ellos dicen Yahweh No Eso es un error pésimo Es una blasfemia Yahshua HaMashi Reprenda eso La letra G Por eso está acá Y suena así tal cual Yahweh Yahweh No Jehová Tampoco Yahweh La iglesia católica romana Utiliza La B La Bab Como si fuera una B chica Y eso no puede ser En el original hebreo Es Yahweh Ahora Hecha esta aclaración Bendito es el nombre Del Todopoderoso Entonces El Eterno quiere Que recordemos su nombre Ahora Bendito es el Abba Kadosh Que cuando se empezó A administrar Torah En este lindo lugar En este bello lugar Los amados ajín Fueron captando Sí Sí Su nombre es Yahweh Y muchos empezaron a estudiar Lo básico de hebreo Y entonces comprendieron Que no se puede pronunciar De otra manera Ahora En En la Tanaj Nos marca Y quiero hacer esta aclaración Torah Se considera Los cinco libros De Moshe Tanaj Se considera en sí Los escritos Los salmos Los profetas También como que Tubín Etcétera Y ya Pero en sí Nosotros hemos comprendido Que Tanaj Es toda la Biblia Para que se entienda El antiguo Pacto Y desde luego Los profetas Los escritos Los ketubín Los navín Los profetas Y también el Brijadashá Que es el nuevo pacto Entonces en la Tanaj Dice que no juremos Falsamente Por su nombre No jurar Falsamente La mayoría de las personas Vienen Del mundo La concupiscencia Vienen de religiones Paganas Donde todo el tiempo Están diciendo Lo voy a decir Tal cual Para que se entienda Dicen Por Diosito lindo Pero Después Vienen a los pies Del eterno Supuestamente Y entonces Tienen que aprender Que eso no se debe de hacer En primer lugar Diosito No tiene nada O sea Es un diminutivo De algo Que no existe Entonces A ver No jurar Falsamente Por su nombre Porque la persona Viene de esa De esa educación Vamos por favor Amado Sahin A Levítico Bayikra Bayikra Quiere decir Y él llamó Yahweh Habló a Moshe Levítico 19 12 Vamos para allá Amado Sahin Y cuando lo tengan Me dicen Un homen Levítico 19 12 Dice así La palabra Del abacado Si no juraréis Falsamente Por mi nombre Profanando así El nombre De tu Elohim Yo Yahweh A ver todos Amén Nosotros hemos amado Tal vez a una persona Amaste A tu novia Que bueno Ya veremos Que no hay novias En la Torah Pero es un decir Amas a tu esposa No olvidas Su nombre No olvidas El nombre De tus hijos De tu papá De tu mamá Cuanto más No olvidar El nombre Del todopoderoso De aquel Que nos dio La vida Y la salvación Por su inmensa Rahamín Por su inmensa Compasión Entonces Lo que quiere El eterno También Es que no Nos olvidemos De su nombre No nos olvidemos Uno dice Si nos Si nos hubiésemos Olvidado Tenemos Tenemos que tener Entonces Para recordar Hay que tener Memoria Y eso Tú lo encuentras En unos audios Que grabé Sobre la mente Profundidades del alma Y de la mente Pero vamos Aquí hay que tener Memoria Para recordarlo Memoria de su nombre Y eso está En el Salmo 20 Vamos para allá Amados Salmo 20 En el verso 7 Tenemos que tener Memoria De su nombre Salmo 20 Verso 7 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Estos confían En carros Y aquellos En caballos Mas nosotros Del nombre De Yahweh Nuestro Elohim Tendremos memoria A ver todos Homen Y es que Si tenemos Memoria De su nombre Él nos guardará A pesar de duro O fuerte Que sea la batalla Entonces Tener memoria De su bendito Nombre Ahora El pueblo De Israel Nuestro pueblo Se olvidó De su nombre Recuerden Que Las tradiciones Judías Muchas son Verdaderas Y son buenas Pero hay Muchas tradiciones Que no son Muy agradables Ante los huevos Del abacados ¿Cómo es esto? Los rabinos De antes De la época De Yahshua Quisieron Hacer cercos Hacer protecciones Entre comillas Para que la gente No violara Los mandamientos Entonces Para no utilizar El nombre Del abacados Yahweh Para todo Ellos dijeron Vamos a poner Un cerco Entonces Que la gente No mencione El nombre Del todopoderoso Diremos Entonces Hashem O Hashem Hashem Pero Hashem Quiere decir El nombre Entonces Por eso Tú verás Que nuestros Amados Sahin De casa De Judá Mencionan Hashem Hashem Besrat Hashem Primeramente El Eterno Pero se refieren A el nombre Pero ¿Cuál nombre? Entonces El Eterno No quiere Que nos olvidemos De su nombre Que tengamos memoria Ya lo vimos En dos citas De la Tanaj Ahora Se olvidaron De su nombre Y eso fue Catastrófico Porque el Eterno Ya había ordenado Que no Se olvidaran De su nombre Vamos a Jeremías Capítulo 23 Amados Sahin Jeremías 23 Verso 27 Aleluya Jeremíahu Recuerden Muchos de los profetas Tienen el Ya De Yahweh Yahshua Jeremías 23 Verso 27 No piensan Cómo hacen Que mi pueblo Se olvide De mi nombre Con sus sueños Que cada uno Cuenta Su compañero Al modo Que sus padres Se olvidaron De mi nombre Por Val A ver todos Amén Val simplemente Es como un señor Independientemente Que era un dios pagano Pero como señor Y entonces Verás Lo que dijimos Al principio En las biblias Dice Y entonces Adoraron al señor Pero cuál señor Tiene que venir El nombre del Todopoderoso Aquí en México Y en varias partes Del mundo Señor se le habla A cualquier persona Que sea respetable A algún varón Que sea respetable Etcétera Etcétera A él Se le llama Señor Pero el Todopoderoso Es más Que todo eso Eso es El Todopoderoso Ahora Conforme van avanzando Los tiempos Y nosotros Comprendemos Eso ahora Bastante claro Yahweh Nuestro Elohim Hizo que los profetas Valga Arrondancia Profetizaran Que en estos Últimos tiempos Se devolvería Pureza De labios Para que Mencionáramos Su nombre Es decir La época Que estamos viviendo Es una época Hermosísima La restauración De todas las cosas Como habló Elohim Desde los tiempos Antiguos Eso está en Hechos 321 Y ya lo vimos Hace ocho días Entonces Está profetizado Que Se volvería Pureza de labios Vamos a Sofonías Amados Ajín Sofonías Capítulo 3 Verso 9 Todos los profetas Como Sofonías Oseas Con sus nombres Correctos Todo ya está Grabado Y filmado En el canal De YouTube Shalom 132 Los videos Y los audios En la página Las páginas Gozoipaz.mx Isinjatora.rg Sofonías 3.9 Dice En aquel tiempo ¿Cuál tiempo? Este tiempo Este tiempo En aquel tiempo Devolveré yo A los pueblos Pureza de labios ¿Por qué pueblos? Porque la casa de Israel Nos mezclamos Entre las naciones Repito En aquel tiempo Devolveré yo A los pueblos Pureza de labios Para que todos Invoquen El nombre de Yahweh Para que le sirvan De común consentimiento A ver Todos El 3.9 De Sofonías Omen Ahora solamente Ruajacodes El soplo del Altísimo Tal vez tú Lo has conocido Como Espíritu Santo Pero lo correcto Es Ruajacodes El soplo del Altísimo Va a la redundancia Está soplando Sobre el alma La vida El espíritu De cada persona Y está tocando Para que Mencionen su nombre De Yahweh Pero desgraciadamente Mucha gente No quiere Bueno El Eterno Tenga a mí De ellos Ahora Lo que sí queremos Recalcar el día de hoy Es que El Eterno Está quitando Perdón Los nombres De los vales ¿Cómo cuál? Jesús Jesucristo Etcétera Jehová Todos son Nombres de vales Ya vimos Que esos son Nombres de vales Y entonces La persona Ahora Como nos sucedió A nosotros En nuestro tiempo Dijimos Pero ¿Cómo es posible Que me hayan engañado? Su nombre es Yahweh Está claro Yahshua Etcétera Ruajacodes El Shabbat Es el día correcto De adoración Bendito es Yahweh Que tuvo Rahamín Mucha compasión De nosotros Vamos al libro De Oseas Capítulo 2 Versos 16 Y 17 Es un gran regalo Lo que está dando El Eterno Que comprendamos Todo esto Y si Falta poco tiempo Para que El Eterno Yahshua venga Oseas Capítulo 2 Versos 16 Y 17 Cuando lo tenga Me puede decir Un homen En aquel tiempo Dice Yahweh ¿Se dan cuenta? Siempre el nombre Bendito Yahweh Me llamarás Ishi Y nunca más Me llamarás Bali Porque quitaré De su boca Los nombres De los vales Y nunca más Se mencionarán Sus nombres A ver todos Esta bella escritura Homen Ahora Tú probablemente Ya has visto Esto que voy a mencionar Y si no Lo aprenderemos hoy Para abreviar Digamos El nombre Del Eterno O decirlo Como en español Entonces escribimos Una Y Una H Una W No Escribimos una B chica Una W Y una H Repito Escribimos Una Y Una H Una W Y una H Y entonces El nombre Se pronuncia Yahweh Yahweh Ahora Lógico Que en un principio Puedo uno estar confundido No sabe Dónde va uno La acentuación Pero por lógica Va en Ya La acentuación Algunos otros Amados Sahín Que vienen Atrásito De nosotros Por así decirlo Ellos siguen Mencionando La acentuación En la última Sílaba Por así decirlo Dicen Yahweh Bueno Pero lo correcto Lo más correcto Es Lo correcto Pues es En la acentuación En Ya Yahweh ¿Por qué? Porque está Explícito En la exaltación Nosotros Utilizamos Dos palabras Jalel Que quiere decir Exaltación No quiere decir Alabanza Porque eso viene Del Dios de los árabes Alabanza Reprendemos eso Jalel Quiere decir Exaltación Entonces nosotros Decimos Jaleluya Ya La abreviación Del nombre bendito De Yahweh Yahshua Quien es el mismo Elohim Y lo vamos a demostrar Inclusive con escritos Judíos Que así es Pero Desde luego Con la Torah Ya lo hemos demostrado Entonces decimos Jaleluya O Aleluya Estamos diciendo Exaltado Es Yahweh Yahshua Y entonces La acentuación Correcta Es en Yah ¿De acuerdo? Entonces la pronunciación Por ejemplo Para el nombre Del Mashiach Shua Quien es el mismo Elohim Es Yahshua Yahshua No Yahshua Sino Yahshua Significa entonces Que Yahweh Es nuestra Shua Shua Quiere decir salvación Entonces Yahshua Yahweh Es nuestra Shua Es nuestra salvación Ahora Repito Por los que no Pusieron O estuvieron un poquito Distrayidos al principio El nombre de quien Has conocido Como Espíritu Santo Es Ruaj Hakodes Ruaj Quiere decir espíritu Hakodes Y se traduce entonces De una manera así El soplo del Altísimo El espíritu del Altísimo Del Todopoderoso De Yahweh mismo En la Tanaj En la Biblia Está que por rebeldía El pueblo de Israel Quitó el nombre Y del Padre Eterno Entonces La rebeldía Del mismo pueblo de Israel Hizo que el Todopoderoso Quitara el nombre De los labios De ellos Es decir Para que no Pronunciaran El nombre Por cierto Haga una aclaración Cuando leímos En Oseas 2 16 17 En aquel tiempo Dice Yahweh Me llamarás Ishi Es decir Mi marido Mi marido Porque nos vamos a casar Con él Bendito Bendito es el Abacadosh Vamos por favor Amados Ajín A Jeremiyahu Jeremías 44 Verso 26 Y entonces El Eterno Bendito es su nombre Yahweh es su nombre Por la rebeldía Del pueblo de Israel Les quitó su nombre El Abacadosh Así de sus labios Y eso Fue una maldición Ahora Una pregunta Que han hecho Muchos amados Ajín En estos últimos días La casa La amada casa De Judá Menciona El nombre Yahweh Si, si lo menciona Pero En situaciones Muy específicas Cuando oran Y eso En voz muy baja Y prácticamente Ni lo mencionan Nosotros debemos De mencionarlo Porque lo marca La Torah La Tanakh Misma Jeremías 44 Verso 26 Por tanto Oíd palabra De Yahweh Todo Todo Judá Que habitáis En tierra de Egipto He aquí He jurado Por mi grande nombre Dice Yahweh Que mi nombre No será invocado Más en toda La tierra de Egipto Por boca De ningún hombre De Judá Diciendo Vive Yahweh El Adón ¿Por qué? Porque estaban Desobedeciendo Estaban en rebeldía Contra la vaca Dos Ahora Aún así El eterno Bendito es su nombre Él es bueno Y él tiene amor Mucho amor Por sus hijos Y por eso Tú, tú, tú Yo, tú Amado Roín Todos estamos acá Y estamos mencionando Sin merecerlo El nombre del Todopoderoso Entonces Decía yo Que está profetizado Que otra vez Sabríamos su nombre Y mencionaríamos su nombre Del que todo lo puede Vamos a Isaías Y a Shaiahu Isaías 52 Versos 6 Isaías 52 Versos 6 Bendito es el abacados Que nos dio la oportunidad Es una Abraja gigante No podemos dar Gracias con nada Dice Isaías 52 Versos 6 Por tanto Mi pueblo Sabrá mi nombre Por esta causa En aquel día Porque yo mismo Que hablo Y aquí Estaré presente Todos por favor Omen Ahora Hay varias citas Sobre el nombre Del todopoderoso Por ejemplo Vamos al salmo 33 Verso 21 Amado Sahim Ayot Salmo 33 Verso 21 Entonces Lo que quiere el eterno Es que mencionemos Su nombre Y muchas veces Como en esta cita Aunque el nombre No esté explícito O sea Escrito como tal Pero ya sabemos El nombre Es Yahweh Salmo 33 21 Dice Por tanto En él se alegrará Nuestro corazón Porque en su kadosh Nombre Hemos confiado A ver todos Omen Y entonces Nosotros decimos Betuah Hashem Yahweh Nosotros confiamos En el nombre De Yahweh Y si Debemos de confiar En él Porque él Él libertará A su pueblo Bendito es el Abacadosh Ahora Vamos para el Salmo 34 Adelantito Verso 3 34 del Salmo Verso 3 Dice Engrandeced A Yahweh Conmigo Y exaltemos A una Su nombre Todos Omen Vamos a otra cita Salmo 91 Verso 14 Y 15 Vamos para allá Salmo 91 Verso 14 Y 15 Entonces lo que quiere El Eterno Es que tengamos Memoria de su nombre Que recordemos su nombre Que mencionemos su nombre Que no nos olvidemos De su nombre Salmo 91 Verso 14 Y 15 Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Sabemos que es Yahweh Su nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré Yo en la angustia Lo libraré Y le exaltaré Bendito es Yahshua Mashiach Y es que viene La tribulación A ver Creo que es conveniente Que leamos todos Esta cita Omen Cuando tú recibías Una carta Y repito Lo de la novia Etcétera O de tu novio Es decir Que no hay noviazgo En la Torah Pero bueno O de los prometidos Etcétera Tú leías la carta Con mucho amor Y hasta saboreabas La lectura Y le dabas Hasta entonación Porque es tu enamorado O tu enamorada Cuanto más La palabra De la vaca Dos Que viene De los chamay Es decir Se nota Cuando una persona Ya va siendo Ministrada Por el Oaxacodes Porque lee Como en poesía Pues Es un decir Lee con amor Lee con énfasis No leemos Por leer Como si fuera Un libro De historia Etcétera No Si no leemos Sintiéndolo realmente En el corazón Vamos al Salmo 92 Verso 1 Salmo 92 Verso 1 Y aquí está Nombrado Su bendito nombre Bueno es Exaltarte O Yahweh Y cantar salmos A tu nombre O altísimo Todos Omen Vamos al Salmo 103 Verso 1 Salmo 103 Verso 1 Bendecid alma mía A Yahweh Y bendiga todo Mi ser Su cados Nombre Todos Omen Ahora Vamos a ver Como Cuando se divide La casa de Israel Y vamos a llegar A ese punto Para los nuevecitos El eterno Bendito es su nombre Yahweh es su nombre Pero vamos a la cita Para que entendamos Bien el contexto Vamos a 1 Reyes 11 36 Porque Él Puso su nombre En Jerusalén Realmente es Yerushalayim 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 En las traducciones Inclusive Muchas traducciones Dicen Exaltemos a Yah Nada más está La abreviación O las Las producciones De Estados Unidos De Norteamérica Donde utilizan La jota Dice Exaltemos a Aja Pero es Ya De Yahweh Entonces En 1 Reyes 11 36 Dice Y a su hijo Daré una tribu Para que mi siervo David tenga lámpara Todos los días Delante de mí En Yerushalayim Ciudad que yo Me elegí Para poner En ella Mi nombre Entonces No puede ser Jerusalén Es Yerushalayim A ver todos Amén Ahora Si tú Amado Amada Jod Que eres nuevecito Crees Y obedeces Al Mesías De Israel Yashuah Hamashiach Y oras En su Kadosh Nombre Tú vas a ver La gran diferencia Fuiste Desacostumbrado A hacerte Filá En un Nombre Falso Y con esto Termino este tema Y seguiremos Con otro Los nombres Propios No pueden ser Traducidos O no existe La transliteración Es como si Alguien dice Bueno Miguel Se dice O Mijael Más bien Se dice Miguel No No hay eso O Juan Se dice Yohanan No Es Yohanan No es Juan Y vamos Explicando así Porque en las Biblias Así vienen Los nombres Pero el original Es lo mejor Entonces Concluyo con esto Un hombre Estaba en un pozo Y estaba Obscuro Lógico Serpientes Escorpiones Y no sabía Cómo salir del pozo De repente Pasó alguien Y echó una soga Y entonces Le dijo Sálvate Sal de ahí Y entonces La persona Se tomó Se agarró Se asió De la soga Y entonces Esta persona Este personaje Lo saca Y del pozo Y entonces Ya no estaba En peligro Como estaba antes Vamos a suponer Es una persona Normal Una persona Cualquiera Por así decirlo Sincera Irreverente Le dice ¿Cuál es tu nombre Que tú me salvaste? Me llamo Mario Y voy de paso Pero oí tus gritos Y por eso Viene a socorrerte A salvarte O a darte ayuda Muy bien Pero me dijiste Mario tu nombre Sí Sí Bueno Que te vaya bien Se despide Mario Es un decir Y la otra persona Dice Que te vaya bien Pero se me olvidó Tu nombre O que te vaya bien Y le menciona Con otro nombre Que no sentirá El abacados Ahora Él no es una persona Cualquiera Nosotros estábamos En un pozo Con serpientes Y escorpiones Por el pecado Él nos salvó Bendito Yahweh Yahshua Mashiach Nos socorrió Nos sacó Del pozo De la inmundicia Cómo no Hablarle Por su nombre Que el eterno Te bendiga Y te guarde Y comparte Este tema Del nombre Del eterno Shalom Un abrazo